Paras de 요v音 Coro en el otro lado Vámonos por otro lado Con la reja viajida, ¿no? Uh-huh. Ponla poco a poco. Jálela, la va encierra. Camine el chaco para adelante. Camine el chaco para adelante, para la reja. Sí, grande, tío, ya. Para la reja, ¿dónde vas? Con el único de la reja, mirándote. Dale la vuelta, la llego, por otro lado, la horita. Entré, vea, tú. Camine el chaco. Acá, así ya, coño, en la pezco. Ya la aprieto. En la pezco, está allá. Ajá, mirá. No sé. ¡Ah, carajo, Daniel! Aquí hay un poco de pánchez. Te gana, no, Marisa. Te gana, no, Marisa. Te gana, no, Marisa. Te gana, Marisa. ¿Sí? No, por favor. Ya, verdad. ¿Eh? No, por favor. De la pezco, vea, nada. No, no, no. No, no, no.